Alzamos la voz unánime Diciendo hay victoria en Jesús Vergüenza no hay de proclamar La eterna palabra del Señor Pues Cristo es el único gran campeón Quien sana, salva y nos librará Pues Cristo es el único gran campeón Quien derrotó la fuerza del mal ¡Gracias! 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 Amamos la voz unánime y siempre hay victoria en Jesús Vergüenza no hay de proclamar la eterna palabra del Señor Pues Cristo es el único gran campeón Quien sana salva y no librará Pues Cristo es el único gran campeón Que derrotó la fuerza del mal El León de Judá El León de Judá El León de Judá Nos liberará El León de Judá El León de Judá El León de Judá Nos liberará El León de Judá 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 El León de Judá